Ciudad de México, la afición de Cruz Azul no olvida los años que Cristian Jiménez le entregó a la institución y así le pagaron, en su ingreso, con tremenda ovación al entrar a la cancha del Estadio Azul. El Chaco, fue llamado por Diego Alonso para sustituir a Sagal, poco más de media hora fue la que recibió el atacante de los tuzos para poder intentar revertir la situación en la que se encontraba el Pachuca. Entre aplausos y gritos por parte de los seguidores presentes, tanto de los visitantes como de los cementeros, fue recibido uno de los que es considerado ídolo de Cruz Azul, en esta nota.